De regreso nuevamente al canal, su servidor Kuf Parker, quien les habla y estamos tratando de sacar lo que me hace falta del set de cartas de Chris Orochi, ya prácticamente saliendo de este banner al volumen 13 no tengo ninguna hidden de Orochi, tengo dos hidden de Chermi y tengo la primera carta a mano izquierda del set de Chris me faltan las otras dos, donde él está cantando, tengo la primera, que es donde está el normal, me falta donde está procedido ya y donde ya está el Orochi, ok, voy a tirar los rubies que tengo, creo que antes de ayer tiré como 5.000 si no me equivoco y sinceramente no me salió nada, creo que me salió otra gente de Chermi repetida que realmente no me servía, esta sería la segunda vez que estaría yo completando el kilometraje de cartas espero que me salga algo bueno, vamos allá a ver ok, estamos pronto a llenar el kilometraje, faltaría tres tiradas de 600, 1800, faltaría un pretéctio no me trae, nada si estoy tirada de 600, todo lo que me queda, no, que va, ya no lo alcanza vamos allá una hija de Vanessa voy a que salga una hija de Cris aquí, yo no lo ve, en la que necesito la carta verde de Chermi, ok necesito la hija de Cris, y necesito aumentar el ataque de lucha de Chermi al 30% ok, ya tengo la carta verde, pero eso no es lo que estoy buscando ok, me queda así, muy prácticamente necesito la hija de Cris Orochi yo tengo un ticket de selección ya guardado, si lleno este banner, podría completar el set amarillo pero no es la idea, la idea es que me salga la hija de Cris y ya con el ticket de selección, completo lo que es el set de cartas y listo quedan dos días prácticamente estoy a pasos de conseguir el ticket de selección, pero me da pánico que no me salga nada aparte de que tengo un poco rubí, doscientos y pico todavía puedo jugar las misiones diarias aquí hay cien más rubí y el capítulo de lucha hay cien más así que esto es todo de momento señores no les traigo mucho no le he pegado ninguna vez al torpegoenix todavía aquí está la otra memoria genérica que nos hace falta ok aquí está ahora si es que estaba medio perdido aquí para compensar el punto de desafío AX ok, acá hay 500 rubí 2 veces y hay 1000 rubí yo no le he pegado ninguna sola vez como ya pudieron ver tengo cinco oportunidades cosas que yo puedo sacar los rubíes esos que están ahí de un solo planazo solamente tengo que hacer la secuencia que es vamos a ver cómo me va así que nada señores si creo que me van a alcanzar los rubíes para hacer que me traje y si no me sale lo que quiero todavía voy a tener una contrachance más pero nada difícil vamos a ver así que nada suscribiros por parque aquí en el sábado y nos vemos en el próximo video